La viste ya. Se sigue limpiando hasta que la puedas coger y dañarla. Ese ganchito que tienes delante es perfecto, es como un hook. Para sacarla es perfecto. Intenta cogerla con el hook. No, al revés. No, el hook. Ahí, ahí. ¿Ves? O se te vale para balance. Lo sueltas y ya se va. O no. Muy bien. Perfecto. Muy bien. No es un normal. Déjala que se enrolla en ti. Ahí está haciendo fuerza. ¿Lo ves? ¿La voy quitando? No. No hace falta. Ella se va ir quitando. Ella se va ir quitando. Dale. Con la chisma esta un poquito en la colita otra vez. Ahí. Ella se va ir quitando. Dale. Dale otra vez. Dale otra vez. Dale otra vez. Que suba por el palo. Dale otra vez. Otra vez. Ahí. Tranquila. Tranquila. No te llega. No te llega. Dale otra vez. Dale. No, ahí sí te llega. Quita la mano de ahí. Ahí está. Dale otra vez. Dale. Dale otra vez. Otra vez. Otra vez. Espérate. Aguántate. 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 Otro poquito más. Otro poquito más. Te está subiendo. Cuando te diga tiras. Una. Dos. Tiras. La serpiente ya estira. La metes. Y haces como si fuera un choricillo. Le das vueltas ahora a la fecha. Dale vueltas. Para que se caiga. Si te sale no tienes problema. Ahora la tienes terminada. Métela. Otra vez. La coges. La tienes perfecta en la cogerla. Mira. La metes para adentro. Mete el cuerpo. Mete el cuerpo. Mete el cuerpo. Muy bien. Encerramos. Cuidado el palito. Coloca palito. Ahí. Muy bien. Muy bien. Olé. 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 Mira esto. Big Head Tartor, chavales. Olé. Olé. Lo impresionante de esto es primero, que la cabeza es gigantesca, por eso se llama cabeza gigante, y no la puede meter para adentro de lo grande que es. El segundo, mira el pico. mira el pico que tiene esto mira qué cara y si os dais cuenta es súper prehistórica mirar la cola que tiene mirar esta cola es una cola larguísima para una tortuga larguísima vale este rapín que quiere decir está en el agua tiene palmípeda lo veis que todo esto es palmípedo lo veis ahí tiene uñas muy fuertes para agarrarse abajo y agarrar pescados y con esto obviamente te engancha un pescado ya lo tiene lo tiene muerto porque esto os digo esto duele vale es un macho obviamente lo veis porque tiene esto metido hacia adentro vale y la verdad es que es espectacular cogerla con cuidado porque la cabeza te puede morder qué espectáculo vamos a probar de meter alguna rama o algo chicos es muy importante aprender a serpientes en el agua muy importante nunca puedes ir solo siempre tienes que llevar un compañero en este caso yo llevo a yuki yuki vale que es una especie de unicornio no binario intercontinental vale y yo les quiero inculcar hoy a los alumnos del curso la seguridad por eso que vamos a ir todos bien seguros tenemos aquí a jorge con un flotador multicolor arco iris lgt todo como mola esto chavales no me digáis que no mola cuando fue la última vez que estuvisteis con un flotador en el agua ¿sabéis por qué? porque hay que hacer el gilipollas para ser feliz de vez en cuando y esta subnormalidad que estamos haciendo que es de idiotas mola un huevo mola un huevo porque estamos en el agua con un puñetero flotador como gilipollas menos mal que no hay gente porque uno tiene una reputación pero bueno ¿veis a chuki chuki? ¿qué haces chuki chuki? chuki chuki para joder chuki chuki ahora no ahora no chuki 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 ahora no joder chuki 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 ch Vamos a dejar salir algunos Los ponemos aquí porque hay mucho insecto Hay mucho grillo, hay mucho gusanito Y de esta manera Lo que podemos hacer es Soltarlos tranquilitos, que se queden por aquí Que sepan que hay comida Y a lo mejor en un futuro por las cámaras los podemos seguir viendo No sé cuántos van a volar Pero alguno va a volar Nos dejamos tranquilos Y que ellos Vayan saliendo Quito el papelito este Muy bien Muy bien Y estos dos No sé yo si volarán Este tiene un ojo un poco a la virulé De momento No creo que vuele, creo que se va a pegar una hostia si lo tiro Este es el que está más delir Este es el que está más delir Este es el que está más delir Este es el que tiene un ojo un poco a la virulé A ti te tenemos que curar un poquito Ya lo sé A ti te tenemos que curar un poquito Tú no estás para volar todavía Tú estás para comer Que tiene un ojo un poco jodidillo Pero no pasa nada Lo que yo os digo siempre De 10 búhos Tres Cuatro Sobreviven En este caso Casi tenemos 5 de 5 Pero este está bastante jodidillo Porque tiene la misma edad Que estos ¿Vale? Misma edad Y de momento no puede volar Como veis Él sabe Él es consciente Que no puede volar ¿Vale? Tiene un ojo a la virulé Que quiere decir Es más débil Lo vamos a mantener en cuarentena Le vamos a dar ratoncitos Le vamos a dar comida Le vamos a poner una medicina en el ojo Y mientras tanto A estos A estos Podemos verlos seguramente Por las cámaras De vez en cuando ¿Qué pasa? Mira ¡Upa! Mira qué bonito Y estos chavales Volamos Esto mola mucho Porque de ahí Si tienen que sobrevivir Van a sobrevivir Y si no Pues no Pero por lo menos Tienen la oportunidad De ser libres Este Lo curamos un poquito Y en unos días Pues está muerto O está volando Es lo que hay chavales